Japón, para mostrarles lo que ha sucedido en las últimas horas, es un terremoto de una intensidad impactante, 7.1, Maris, si mal no recuerdo. Sí, según la Agencia Meteorológica de Japón, 7.1 y hay alerta de tsunami luego de este gran movimiento sísmico, porque ustedes saben 7.1 de magnitud es muchísimo y es por eso que las autoridades rápidamente salieron a advertir a la población la gran posibilidad de que esto desencadene un tsunami de hasta un metro en las costas del Pacífico. La verdad es que, bueno, la situación es... 7.1, que bárbaro, ¿no? Que bárbaro, claro. Si nosotros acá por ahí con uno de, qué sé yo, 3 y algo, 4, ya lo ponemos luego. Bueno, ¿de cuántos fueron los terremotos de acá de Mendoza? 6 y algo. Estamos hablando de... miren la gente, agarrada de las barandas en los centros comerciales, fue a una profundidad de 30 kilómetros frente a las costas de la prefectura de Miyazaki, en la isla meridional de Yushu, mi japonés, no es el mejor, pero la verdad es que aporto el dato porque nosotros que vivimos en zona sísmica sabemos que el tema de la profundidad también incide en cómo se percibe un movimiento sísmico o no. Y entonces es por eso que se los aportaba. Bueno, les decía que luego de este susto, ahora los ojos están puestos en esta alerta de tsunami que Estipa podría alcanzar el metro de altura. La verdad es que... Te digo que estoy viendo en Twitter la cantidad de imágenes que hay, son impresionantes, y una más impactante que la otra. Esta es una de las primeras que se publicó en Twitter. Es que 7 grados es... Es un montón. Es mucho. Sí, totalmente. Yo no quisiera estar ahí. ¿Mendoza es un... No, yo tampoco. Es un terremoto de mucha magnitud. Se dice, las autoridades meteorológicas están instando a la población a mantenerse alejada de las costas y desembocaduras de los ríos ante justamente la esperada, la llegada, la posible llegada de estas olas que yo mencionaba alcanzarían el metro de altura. Bueno, esto ha pasado en Japón, exactamente, alerta de tsunami después de este terremoto de 7.1. Allí vemos estas imágenes que son de un centro comercial en la ciudad de Miyazaki. Sin víctimas reportadas por el momento que, digo, es muy importante. Es muy reciente, esperemos que se mantenga, ¿no? Esto de que hasta el momento no se registran víctimas.